El candidato a la alcaldía por Ganemos-Chiclana ha sido el primero en pasar por el plato de entrevistas electorales en 8TV y lo ha hecho para poner el foco sobre las políticas que ayuden a los más desfavorecidos. Desde el partido que lidera Adrián Sánchez, joven autónomo que ha sido elegido como cabeza de lista, pretenden poner en marcha lo que llaman políticas lógicas. De ahí que lo primero sea realizar una auditoría para saber el estado de las cuentas municipales. Pues a modo de ejemplo tenemos que tener claro, según datos del Instituto Nacional de Estadística, el ayuntamiento de Chiclana contra una deuda brutal que se equivaldría a en torno a 60.000 euros por ciudadano de Chiclana de la Frontera. ¿Y esto qué es lo que es? Pues yo tengo un niño con 6 años y esto significa que ni mi hijo ni mi nieto van a conseguir pagar esta deuda si no hacemos algo. A partir de ahí se compromete a que los salarios de los concejales se recortarán hasta alcanzar el triple del salario mínimo interprofesional. Eliminarán todos los cargos de confianza y las dietas de altos cargos para que con esta medida se consiga un ahorro que estiman en torno al millón de euros. Quieren que a los funcionarios salgan a la calle para hacer trabajo de campo y conocer verdaderamente las necesidades de los ciudadanos en una iniciativa que han denominado Plan de Distrito. Además la creación de empleo a través de cuantos planes sean necesarios se financiarán con ayuda de administraciones regionales o europeas. Proponen un plan de renta básica para ayudar a los más necesitados pero con una contraprestación a la sociedad. Pongo de ejemplo por las mañanas en los colegios que no hay policías en la entrada y la salida lo cual genera inseguridad. Ahí podríamos apoyarnos en esta gente que retribuyan con su trabajo estas ayudas. A Ganemos Chiclana no le gusta el Plan General de Ordenación Urbana por lo que de llegar a gobernar presentará varias modificaciones que lo adapten a una realidad en la ciudad. Esta formación será la primera del resto de ocho entrevistas a los respectivos candidatos que irán desfilando por el plato de Ocho Chiclana para conocer las propuestas de los diferentes partidos y sus candidatos en las elecciones municipales. Lo que a nosotros nos interesa bastante es externalizar. ¡Gracias!